Dios bendiga en gran manera a toda nuestra audiencia, gracias por siempre sintonizarnos como siempre le estamos trayendo contenido para su progreso en el béisbol les invito a aquellos que no sean suscritos que se suscriban, activen las notificaciones le den me gusta y compartan y recuerden buscarnos en Instagram y en otras demás redes sociales esta vez le voy a contestar a un suscriptor que me preguntó que debe hacer un pitcher para lanzar sin apretarse al momento de lanzar ya que el apretarse le disminuye bastante la velocidad por ese suscriptor me lo dejó en los comentarios y saben que les he dicho varias veces que voy a hacer video concerniente a lo que me pidan los suscriptores quiero enviarle un saludo a todo aquel que siempre se mantiene activo con este canal te invito a ti a dejar tus nombres en los comentarios y tu opinión para saludarte y comparte estos contenidos dale me gusta para que sigamos creciendo por la ayuda de Dios como me preguntó el suscriptor que debe hacer un pitcher para no apretarse al momento de lanzar ya que esto le disminuye bastante la velocidad lo que usted debe hacer como les he explicado en videos anteriores es relajar su cuerpo relájese y entienda que no es totalmente con el cuerpo que usted va a lanzar duro sino con la rapidez de su brazo haga su mecánica normal realice todo en calma y en el punto final póngale rapidez a su brazo impulsándose con la pierna de atrás y rotando rápido su cadera esto si le va a proporcionar mayor velocidad porque usted está utilizando el mecanismo correcto yo les invito a que practiquen mucho con toallita que esto les ayuda la toallita les ayuda bastante a mantener buena soltura al momento de lanzar el cual es muy favorable para un pitcher porque podrá lanzar a alta velocidad sin forzarse tanto el pitcher que tiene esta virtud de lanzar a alta velocidad sin forzarse tanto tiene mucha ventaja porque podrá resistir mucho más que los demás espero que esta explicación les haya gustado y hayan entendido bien lo que traté de explicarles les invito a que se han suscrito que se suscriban activen las notificaciones les den me gusta y compartan y recuerden buscar en nuestras demás redes sociales y oren todos los días pídale siempre a Dios porque Dios es nuestra fortaleza y Él es quien nos sustenta sin Dios no podemos alcanzar nada porque Él es quien le da Él es quien nos da la oportunidad de lograrlo todo y es nuestra fortaleza es quien nos guía y quien nos sostiene que Dios le bendiga grandemente a todos